Y el ego político y el ego económico se juntan y miren el quilombo que arman. Nota 14. Atribuyen a Evo Morales la debacle del MAS y del proceso de cambio. Si lo agrandas un poquingo, las perspectivas electorales de Evo Morales se están reduciendo ya. Hoy día hubo una inauguración o una presencia en Cochabamba, en La Paga, en Oruro, donde fue, había nadie. No fue capaz de llegar medio coliseo. Ponerle el Twitter de Evo Morales ante el intento de culpar al MAS y PSP de un inexistente sabotaje. Recordamos que fuimos nosotros los que movilizamos la marcha por la patria para defender a nuestro gobierno y que la última movilización contra el paro fue cancelada, sospechosamente para después pactar con la derecha. Menos mal que no hay sabotaje y el tipo está ahí. Pero a ver un ratito. Ya. El MAS y PSP. Está dividido. Y la parte más grande se le está quedando tilín. Ahora ya es el MAS tilín contra el MAS huido. Véanlo ustedes. Castillo. Salió del Castillo a hacer un Twitter. A ver, ponelo. Medio temprano en la mañana. ¿Qué es eso, medio temprano en la mañana? Realizamos varias entrevistas a medios de prensa del Departamento de Tariya para hablar de manera detallada sobre el discurso del presidente Lucho Arce en relación a la ley de aplicación de los resultados de la población del censo. Bueno, esa no es tan importante. Dale. Bueno, tampoco el día que te diga algo importante que hagamos. Ponerla la que sigue. Evo asistiendo a un ampliado en Oruro. Consistencia reducida se lleva adelante un ampliado en el MAS. Los organizadores pretendieron llenar el estadio con estudiantes universitarios. Ni así lograron colmar las expectativas. Ese es el MAS huido. Están cagados. La nota 18. El senador del MAS, Félix Ajpi, reconoce que existe voces dentro del MAS de pretender acortar el mandato del presidente Luis Arce. Dale. Dentro del interno del instrumento político se está diciendo de que Lucho Arce ya debe irse el 2023. Eso es una gran preocupación. Eso es lo que hizo conocer el presidente. Y eso ya determina el pueblo boliviano si es que lo aceptan para que se acorte su mandato. Porque nosotros obedecemos a lo que dice el pueblo boliviano, no lo que dice una fracción de un partido o simplemente un grupo de comités cívicos. Entonces, eso más adelante iremos tratando y yo llamo a reflexión a los sectores que están pretendiendo acortar el mandato constitucional de un presidente electo. Por lo tanto, yo creo que eso hay que ir tratando más adelante y también que sean serios, responsables. Amigos, así uno no necesita enemigos, ¿no? No está bien que lo hagan, pero lo vamos a ir tratando más adelante. Hombre, Arce tiene que terminar su mandato en 2025. No saben que uno es culpable de lo que hace o de lo que deja de hacer y tiene que responsabilizarse por ello. Ustedes lo eligieron, ustedes lo aguantan. Nosotros también lo aguantamos. Nosotros tenemos el espíritu democrático más grande que el de ustedes porque no estamos de acuerdo siquiera, muchísimos de nosotros no estamos siquiera de acuerdo que se debata la posibilidad de que Tilín deje de ser presidente. ¿Por qué va a dejar de ser presidente? ¿Por qué va a dejar de ser presidente? Y si no es él, porque está enfermo, que entre Choquehuanca. Pero, hombre, no, no, no está bien que hagan esto, pero vamos a ir viéndolo más adelante. ¿Cómo más adelante? Claro, es que apareció Quintana y dijo, este tiene que irse el 2023. Menos mal que tiene partido, ¿no? Menos mal que tiene partido. Héctor Arce, David Choquehuanca, el jefe de los renovadores. Y, dale. Compañeros, estamos divididos. ¿Y quién es, pues, el jefe de los renovadores? ¿Quién es el presidente de la comparsa o de la pandilla de los renovadores? Es David Choquehuanca. Y lo voy a decir con toda claridad. Ellos, los choquehuanquistas, son 42, 43. Nosotros somos 35. Los masistas, por último, los evistas, somos 35, compañeros. Pero esos 35 vamos a luchar, nunca vamos a claudicar, no vamos a pactar con la derecha, hermanas, hermanos. Y hoy lo vemos al hermano Lucho, a David, con su partido PS1. Les hubiera mostrado en data, compañeros. Ahí se ve. En actos permanentes, el compañero Lucho, del PS1, banderas hojas. Ese partido era de Marcelo Quiroga, Santa Cruz. Esta semana que ha pasado, ya han hecho su congreso, compañeros. Y están, ahora van a sacar, o se no va a su personería jurídica. La pregunta es, compañeros, el compañero Lucho ya ha decidido huirse con otro partido político. ¿Por qué no está cuidando al MAS? ¿Por qué no está fortaleciendo al MAS? En el mismo camino está David Choquehuanca. Porque si eso es así, compañeros, convencidos, ¿quién es su representante o su vocero oficial de David Choquehuanca? Solando Cuellar. A Solando Cuellar le dan toda la información. Viajes más viajes a la paz. Listo. ¿Vieron que está bien esto? Lo de los egos. Miedo, ahora, el problema es que entre Rolando Cuellar y Héctor Arce, puta madre que venga el diablo y escoja, ¿no? Están reventados, carajo. No tienen absolutamente nada. O sea, se pensaba que este podía ser un partido histórico. Ellos estaban seguros que iban a ser un partido histórico, pero no van a llegar al año 20. Lo hicieron bolsa, ¿sabes por qué? Porque el ego puede más que cualquier cosa. Y además la corrupción, narcotráfico incluido. ¿Quién les puede esperar? ¿Quién nos puede esperar a nosotros cuando comience a faltar la plata? ¿Quién nos puede esperar a nosotros los ciudadanos que no estamos metidos ni con el uno ni con el otro? Que no estamos ni loteando, ni robando, ni en las aduanas, ni en estas cosas. Yo quiero preguntarle al presidente Luis Arce, Alberto Arce Catacora, ¿cuánto le va a servir la poderosa armada boliviana cuando a usted le falte plata? Porque ya le falta. No tienen mil millones de dólares en efectivo. Y están ahí tratando, y mañana lo vamos a tocar el tema. Y estamos ahí tocando puertas y estas cosas que vamos a vender la producción adelantada, pero si la producción adelantada no la pueden vender porque después van a tener que salir a comprar hidrocarburos. Y están, lo decía Tuto Quiroga hoy día en la mañana, mañana se lo vamos a poner. El problema gravísimo que es para ellos, siquiera equilibrar las cuentas porque mierda el encaje legal de los bancos se lo están reduciendo y le van a manejar a los ahorristas, le van a manejar entre el 5 y el 7% de su plata. ¿Se dan cuenta? El país está hecho bolsa, bolsa. Y nosotros estamos escuchando al uno pelearse, primero acusar y después, típico de los cobardes, acusan y después, ¿es así? ¿Está Choquehuanca haciéndolo? ¿Es así? Por favor, hombre. ¿Sabes qué? Pudieran por mí que se maten y a la de verdad entre ellos. El problema es que no lo van a hacer y los causantes, los damnificados vamos a ser nosotros, los ciudadanos. Vámonos al corte. Vámonos al corte.